Se realiza en la terminal de buses la toma de muestras antígeno nasal a todos los pasajeros para poder viajar. Durante la jornada del día de ayer se realizaron 14 pruebas, de las cuales 3 dieron positivas. Se está pidiendo sobre todo el carnet de la vacunación, que los pasajeros porten el carnet. Y de manera alternativa se está realizando la toma de antígenos nasales para descartar positivos y que no hayan contagios masivos. Tratar de controlar un poco. Han habido días que ha estado todo vacío, pero últimamente estamos viendo que hay más gente, con lo que hay más flujo de viajeros que van, otros que se van yendo de la ciudad, que llegan. Entonces vamos tratando de cubrir a todos los que podemos. Hay días en los que no hay mucha gente o hay gente que no tiene el tiempo necesario para que se realice la prueba de sintomatología. Y hoy, por ejemplo, ya llevamos 14 pruebas en lo que va de la mañana. Hay casos positivos. Uno sintomático, los otros sintomáticos. Los pasajeros muestran aún cierta resistencia para mostrar sus certificados de vacunación.